Muy bien, está todo. Muy buenas noches. Bienvenidos a mi canal de Mixer. Estamos en directo de nuevo con The Division 2. Vamos a ver si hoy avanzamos bastante el juego. Estamos en este pisafranco, en el aro. Bueno, pues tenemos que ir a... Un agente necesita apoyo. Ah, joder a Wilson. No me sale el aviso del agente. No sé si... Vamos a ver. Os voy a mostrar. El mapa, donde tenemos que ir, ¿vale? Aquí, Jefferson Plaza. Misión nivel 14. Nosotros somos nivel 12. Está chunga la cosa, pero buscaremos compañeros para completar esa misión. ¡Hostia! Caída buena ahí, ¿eh? Evidentemente, nosotros no podremos hacer mucho ahí, solos. Vale, dentro de lo esperado. Vamos a intentar evitar cualquier enemigo que podamos encontrar por el camino, como dijimos en el capítulo anterior. Intentar evitar enfrentamiento. ¡Vamos! Enfrentamiento. Zapatillas. Vamos. Vamos a cruzar esas vías, esos trenes, no, no, hostia, ahí hay gente, ¿por aquí voy a subir? No, aquí sí, está chunga aquí la cosa, ¿no? Están peleando entre ellos, parece, oh, oh, clichada, clichada, me van a ver, fijo, vamos, son cuatro, por patas, por patas. Vamos. 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 Falta uno, ¿no? Paso. ¿Dónde está la base, tío? Hijo de puta. Se ha quedado, se ha quedado. La otra no me ayuda mucho, eh, hay sigilo. Vamos. Vamos a tomar una pausa, a ver, a ver, a ver, a ver dónde estamos. Ahí está. Le dimos de lleno. Vale, tenemos que subir. Pero este muro no puede ir. ¿Por qué no me lo indica? Ahora sí. Voy a volver a encontrarme al tío ese, eh. Puesto en control, enemigo cerca. Toma, cabrón. Le he vuelto a dar... Date por muerto. No. Estaba buscando. Vamos. Objetivo, llegar hasta allí y allí, buscar compañeros. Hacer matchmaking. Regresado todo, tío veis malos ahí un flamer de esos si se van para allí, aprovecho hay más ahí delante, tío para ver ya está es un nivel 12 no 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 es que era eso el arriesgarme que venían los de atrás, tío debemos impedir que los hijos verdaderos usen el metro para transportar sus armas químicas empieza por inutilizar los trenes que encuentres no dejes que distribuyan esas municiones ya viste lo que hicieron en el castillo si encontramos jugador nivel 14 nosotros estamos a nivel 12 muy 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 justos para ello he encontrado una encendió la luz azul de las cuatro que hay la naranja soy yo el azul se ha ido bueno, si no hay jugador lo intentaremos pero no creo que hagamos mucho más uno puede estar pasando igual que el otro día con el compañero y él salgo todo el rato un nuevo agente se ha unido a tu grupo viaja rápido que estoy en la misión yo adiós el otro en el lado del otro el otro el otro real un mejor el otro es así que el otro ¿Lo probamos con este hombre? ¿Lo probamos? Guay, de lujo. De lujo, esto mola, tío. El Sneto J. Y el Hearthstone. Bueno, gente, os apareceréis en el vídeo. Tanto en este, como en Youtube. Me he equivocado. Me he equivocado. A ver si viene este hombre. Cuando aparezcan el Sneto J, avanzamos. Venga, ya estamos. Guay, 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 guay. Empieza, empieza la fiesta. Jole, y el Daxo también. Uh, que van a lanzar. Están ahí. No me voy a avanzar, tío. No me voy a avanzar, tío. No me voy a avanzar. Quitan bastante, eh. Quitan de lo lindo. Hostia. Voy a jugar, tío. Es que el Hearthstone me ha bajado allí. Se la está jugando bastante. El Hearthstone me ha ganado allí. Tío. Cargamos. ¡Uf! ¡Juguita! No encuentro sitio, tío. Ahora tenemos un oficino. ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te cubro! ¡Rodeadlo! ¡Vamos! Acabo de ser... Ha muerto el DAXO. Se habrá caído entonces. A lo mejor ha llegado a un fallo. Yo sigo a vosotros. Es arriba donde tenemos que ir. Por aquí no. Por aquí tampoco. Por los vagones. Sí, ahí abajo marca. Un agente ya no está en tu grupo. ¿Dónde está? A ver, me he señalado esto. Pero aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Petarlo? Creemos que Wilson anda cerca de la entrada principal del centro comercial. Hay que acabar con ese hijo de perra. No hay un camino directo desde tu posición, así que vas a tener que desviarte por el hotel para llegar. Pilla la munición. Debemos asegurar la artillería. ¡Negativo! ¡El metro está comprometido! ¡Pues busca otra forma! ¡Contacto! ¡Abrir fuego! ¡Que da un espíritu! ¡De año! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Es tan importante! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! Atravesar el hotel ¡Que alguien los atraiga! ¡Uh oh! ¿No se mueren? ¡La próxima irá a tu cobro! ¡Hijo de puta! ¡Vas a reventarle! ¡Salvadito eh! ¡Wow! ¡Me ha reventado! ¡Ajente incapacitado! ¡Ajente incapacitado! ¡Está bien! ¡Ha tardado demasiado, tío! ¡Ha tardado demasiado, tío! ¡Ha tardado demasiado! ¡Ha tardado demasiado, macho! El objetivo está aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La torre te voy a lanzar. Relaxo, está condenado toda la noche. He venido abajo a buscar cosas. Vamos, vamos. Toxina DC-62 detectada. Nivel de contaminación letal. ¿Qué coño? Estas lecturas son una locura. Deben de tener un laboratorio cerca para hacer esta mierda. Asegúrate de dejarlo inoperativo. Hostia. ¿Qué es eso? ¿Estás rico? Oh. Oh. ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Se salva, ahí se salva ¿Qué que me da? ¡Buah! ¡Viene otro! ¡Vamos! Bien, chavales, bien. Eh, aquí va a estar papá Noé. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Me tengo granada ya. ¡Esto no lo quiero liar! ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos perdido a uno! ¡Venga! Aquí hay uno. ¡Mierda, mierda! Vale, bien. ¡Venga! ¡Mierda, mira! ¡Mierda, mira, por los escadones, tío! Los compis bien, ¿eh? Muy bien. No se va, Wilson. Bien. Ya no podía. Para arriba. Asegurar la plaza. 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 Mierda Demasiado cerca Que te den la gente Atrás, atrás Recargo Vale Se acababa Wow, precioso Tío, ¿qué es esa mierda? Reventan Un agente necesita Esa mierda es demasiado fuerte, tío Este es el Wilson Agente abatido No, vete, tío, de aquí Se necesita asistencia médica inmediata No dejes que Wilson escape Un agente necesita ayuda ¡Hostia! Está el Wilson aquí. ¡No! Sí, se lo paga. El Ernesto este no reanima a nadie, tío. Va por ti. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La comunidad de Wilson está fuera de juego y ya se ha acabado con su maquinaria de guerra química. ¡Eh, agente! En la base estamos listos para ampliar tu lista de aventuras. ¡Muy grandes, chavales! ¡Suscríbete! 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 de detallito esto, no? el water no ahí ya nada esto no lo sé este es el que tengo un rifle son escopetas vamos a dejar el grupo vamos a dejar el grupo el cuerpo está listo y se va se va a ser un poco y se va a ser un poco y se va a ser y se va a ser un poco y se va a ser un poco agente solicitando apoyo bueno, pues tenemos que estar la ha completado estas son misiones secundarias 24 es jodidillo nivel 30 vamos a la bolsa de operaciones ya hay como tramos ya hay como tramos la bolsa de operaciones la bolsa de operaciones no hay que hacer la bolsa de operaciones ya hay que hacer Ahora que novedades, me dicen que tienen aquí o no. Vamos a hablar con este hombre. Ventajas. 30. No puedo desbloquear, ya tengo el nivel que tengo. Hostia, me voy a ir sin tecnología. Fue muy bien. Tengo lo que necesitas, agente. Voy a venderte cosillas. Equipo lo vendo todo. Armas. Un placer hacer negocios contigo. Es más. Es más de esto. Lo que necesitaba. Buscaba eso mismo. ¿Cuánta más te tengo? ¿Dónde me sale? Ah. Bien. 1.89. Pistolera. Inspirador. Madura. 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 Los guantes. Buscaba eso mismo. Vale. Ha sido un buen trato. Pues sí. Eh. ¿Dónde me decían que debía ir entonces? Aquí. Al campus. Zona 1721, tío. Aquí viene el Microgen. Vamos. Pero rápido. Voy a hacer una cosa. Ya te lo he explicado. No tengo ni la menor idea de cómo se repara. Esta zona de contenidos. No me lo dicen. Voy a ir a esta misión secundaria. El teatro necesita baterías nuevas para sus comunicaciones. Y la oficina de tecnología de ODEA es un buen sitio para encontrarlas. Ve allí y peina el acento. Vale. Voy a ir hasta allí. Vamos a hacer esa misión. Sony 22. Creo que sí. Con esa misión podemos terminar hoy. Salió en la otra punta, ¿no? Le da todo a la vuelta. A la casa blanca. Pues la damos. Qué problema hay. En teoría empieza a ir un poco chetadillo para los enemigos. Los de aquí, ¿no? No deberían de ser muy difíciles. La ejecución de esas. Aquí me dieron. ¿Os acordáis? Al principio. Sí. No. No, aprecio pelear. Sí. No, no. Tú. No. Sí. No. Que me dan, eh. Nunca subestimes al enemigo. Se aproximan enemigos. Venid. ¿Dónde? A ver, esta es la casa blanca aquí. Y este lo pongo aquí al lado, haciéndolo que se dé la gana. Reservado. Va. Haz que valga la pena, chaval. Haz que valga la pena. Ya va por el medio aquí. Están las maletas tiradas, los hoteles y demás. Esa es la diferencia, hombre. Esta está mejor. Mira ese tío excelente ahí. Uh, son cuatro. Están las maletas tiradas. Están las maletas tiradas. Están las maletas tiradas. No sé por qué llamas, pero... Olé. Mira qué cositas. Un eco. El café no está mal. De puta idea. No es que beba esta mierda por gusto. Hazme caso, es bueno. Deberías paladearlo. Puede ser tu última oportunidad. Me sigues habiendo a tierra. Lo que está pasando en Nueva York es solo el principio. Ya, y tanto. Quiero que organizes un equipo. Ya tengo un equipo. Uno más grande y más diverso. ¿Para qué? Para lo que sea necesario. Esto es una oportunidad. Una oportunidad de oro. Pero debemos ser listos y actuar rápido. Es decir, que no quieres monaguillos. Quiero desgraciados y escoria. Asesinos y psicópatas. ¿Eh? Lo que sea. Solo quiero que sigan órdenes. Y cumplan con el trabajo. Muy bien. Me pondré a ello. Que sea rápido. Esto se acaba, joder. Estos culpables. A ver si se ha ido bien con el... Con el virus. Puesto de control. Enemigo detectado. Una sala esa de difusión de ellos. Y no me han visto. Hostia. Un problema. Grande. Un problema. Un problema. Un problema. Ahí están todos. Alla la pota. Mi torre está. O sea.. ole! No teActo Ralph. Y la otorgie te saco. Ni nada. Por favor. Ya temo... Mi torre está. Ya está. voy a ir todo lo que queráis ahí amarillito y 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